Me escapaba ¿Cuánto medida? 22 centímetros de mide Por los huesos de de la que era esposa de ¿Pero a quien? ¿A tu marido? Yo se la medí en un marido con unos centímetros ¿Pero un bruto palo 22 vieja? Pero yo no lo dejaba ¿Por qué? Porque no me dejó, ni quería chuparme la concha y yo le dejó a la hija hacer sus centímetros ¿No dejaba él? Hace 22 años que junto a él Yo le voy a dar la mano por la bruta tipo que tiene ¿Quién le va a pedir? Y buena marchada va todo adentro Y buena marchada va todo adentro Este es raro Mira aquel que va a ser raro No te vale Imagina me llamo Mi marido Alfredo Y más vale Por el cura divino porque con bastante vaselina te entro, con más cúpidas músicas ¿Qué voy a hacer? Me duermo Y me duermo dos paros Me levanto a orinar Me voy a tocar Todita la hecha del cura Mira la punta madre Si lo juro Lo denuncié Yo estoy enragada con violación doméstica Ay gatito si te agarran mi perro Ay mierda Un caso vieja Ya no fue un caso 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 Fue un caso